la manzana mordida muy buenas amigos qué tal cómo estáis bienvenidos a la manzana mordida ya estamos terminando la semana esperamos que estéis pasando un gran sábado pero hoy tenemos un último vídeo de la keynote de apple y es sobre el ipad mini porque no hemos hablado mucho de él pero hoy ha sido uno de los grandes protagonistas y también una de las sorpresas agradables del evento al menos para mí como fiel amante de ese producto la verdad que yo tengo mucho cariño al ipad mini había gente que en el resumen decía todos los que conocemos este canal desde hace tiempo sabemos que a fernando le marcó el unboxing del ipad mini 4 qué razón tienen así venga comenzamos con el repaso a las claves del ipad mini de sexta generación tiene una nueva pantalla me voy te imaginas vamos a empezar hablando del diseño por hacerlo así de forma ordenada y es que bueno ya lo habéis visto se ha rediseñado por completo cuenta con una pantalla que llega de extremo a extremo con los marcos redondeados y que la verdad luce bastante bien está disponible también en cuatro colores colores que son gris espacial rosa púrpura y un blanco que apple ha denominado blanco estrella y que la verdad que cuando hicimos el resumen nos dejó un poco confundidos porque no sabíamos muy bien cómo describirlo la pantalla ha aumentado han aprovechado el mismo chasis o el mismo tamaño que tenía el chasis del ipad mini anterior pero con ese mayor aprovechamiento del espacio pues ahora tiene una pantalla de 8,3 pulgadas cuenta con la tecnología liquid retina recordar que el ipad anterior contaba con una pantalla de 7,9 pulgadas así que hemos visto un ligero aumento es totalmente compatible con el apple pencil de segunda generación ya sabéis el último que conocemos a día de hoy que se pega magnéticamente a uno de los marcos del ipad así que me parece una grandísima noticia sobre todo porque vamos a poder llevarnos el pencil imantado completamente y no vamos a tener que llevarlo aparte así que es mucho más difícil que lo perdamos cuenta con cuatro altavoces estéreo con un sonido optimizado según apple y que bueno evidentemente nos va a dar grandes resultados cuando queramos reproducir por ejemplo series o películas con este ipad además teniendo en cuenta su tremenda portabilidad ya me imagina mucha gente en sus viajes al tren o yo que sé en la playita o en la piscina disfrutando de un contenido prácticamente en la palma de su mano así que genial y también una de las novedades que tiene bastante importante que es bueno posible gracias al nuevo diseño es que el touch id lo han eliminado del frontal y ahora lo han llevado al botón superior al botón de encendido igual que tenemos por ejemplo con el ipad ser que tengo aquí su cajita en realidad es que a nivel de diseño prácticamente lo que han hecho ha sido miniaturizar lo dicho bien el ipad ser pero vamos con el procesador porque aquí es donde hay diferencias precisamente con este modelo y es que el ipad mini cuenta con el chip a 15 bionic es decir el mismo chip que equipan los iphone 13 que han presentado este año lo que va a suponer un gran salto respecto a la última versión del ipad mini que montaba el a 12 bionic según apple en cuanto a datos y potencia que va a tener el chip a 15 bionic en este ipad mini su cpu es de 6 núcleos y otorga un rendimiento hasta un 40% superior la gpu es de 5 núcleos y otorga en este caso hasta un 80% de gráficos más rápido y evidentemente esto va a permitir que con esa eficiencia energética el ipad mini pueda garantizar la misma autonomía que el ipad pro m1 que el ipad ser es decir un día entero de uso realmente oye yo creo que está bien aunque me he fijado como curiosidad que habla de que la gpu es de 5 núcleos si no me equivoco tiene la misma limitación que el iphone 13 es decir sigue un pelín por detrás de los bueno de los chip a 15 que van a equipar los iphone 13 pro y 13 pro max pero para un ipad vamos más más que de sobra en cuanto a conexiones cuenta con la última tecnología es decir cuenta con 5g y también cuenta con wifi de sexta generación y también en cuanto al conector de carga conexión usbc lo cual es una ventaja principalmente porque soportará cargas más rápidas pero también transferencias de archivos a una velocidad tremenda lo cual si quieres usar este ipad mini para poder trabajar por ejemplo con fotografías con archivos de vídeo etcétera pues es ideal en cuanto a las cámaras también vemos mejoras por ejemplo la cámara frontal es una ultra gran angular de 12 megapíxeles con un cuadro de visión si no me equivoco era de 122 grados es decir más amplio y eso permite utilizar la función de encuadre centrado que presentaron hace unos meses en los ipad pro m1 y que oye realmente lo que va a permitir es que cuando hagamos una videollamada el ipad te vaya manteniendo continuamente en el centro de esa interfaz e incluso si se meten más personas sepa detectarlo e incluso si se van de la escena también así que me parece un año interesante para las videollamadas teniendo en cuenta que es un equipo muy pensado para ello la cámara trasera es también una gran angular de 12 megapíxeles con la tecnología focus pixels y utiliza el hdr 3 no es el hdr 4 que por ejemplo sí que montan los iphone 13 pero bueno yo creo que teniendo en cuenta que la cámara trasera de los ipad no es una cámara que se use demasiado no lo veo tampoco nada grave más que nada porque con estas tecnologías con estos megapíxeles y con esa tecnología focus pixel que menciono yo creo que más que suficiente y luego en cuanto a grabación de vídeo si eres de los que va a grabar vídeo con el ipad que sepas que este ipad mini 4 perdón ipad mini 4 ipad mini 2021 de sexta generación permite grabar en 4k eso sí en cuanto a almacenamiento no hay muchas opciones disponibles tenemos 64 gigas y 256 gigas yo creo que evidentemente la que más merece la pena es la de 256 gigas depende mucho para qué vais a usar el ipad mini pero teniendo en cuenta que es un dispositivo muy ideal para jugar a juegos de apple arcade juegos de la app store ver películas que te puedas descargar offline y luego verlas en tus viajes etcétera 64 euros se te pueden quedar justitos y en cuanto al precio yo creo que está muy bien la versión wifi tiene un coste de 549 euros o 719 euros si te vas a la capacidad más grande y es esto equivale 100 euros más barato que el ipad hacer en sus dos versiones así que bueno yo creo que no está nada mal teniendo en cuenta que a diferencia del ipad hacer monta el chip más avanzado hasta la fecha que es el a15 a ver evidentemente no es un ipad de 300 euros pero para eso apple ya te está vendiendo el ipad de novena generación que presentaron junto a este ipad y que por supuesto pues ya haremos un vídeo correspondiente yo creo que teniendo en cuenta las peculiaridades las ventajas que te va a otorgar en portabilidad su rendimiento y su compatibilidad también con accesorios como el apple pencil yo creo que es un equipo más que recomendable así que yo desde aquí os diría que si no queréis perderos el análisis que le vamos a hacer al ipad y es el análisis de una persona que es amante de este modelo pues yo os aconsejo que le deis un like y por supuesto que estéis suscritos al canal si no lo estabais hasta ahora y nada nos vemos muy pronto con más vídeos disfrutar de lo que queda de fin de semana y preparaos que la semana que viene vienen vídeos cargaditos como dice mi amigo víctor correal porque ya sabéis yo soy fernando y prometo hacerlo sigue disfrutando de más contenido con estos vídeos recomendados